Música Muy bien, estamos grabando vídeo con la cámara del Elephone M2, una cámara RASER UP que nos ofrece una resolución máxima de 13 megapíxeles. Como veis, la cámara es bastante aceptable, lógicamente, como siempre os digo, no la vamos a poder comparar con una cámara de un Samsung Galaxy S6, un Z5 o un LFG4, pero la verdad es que para la relación, calidad, precio de este terminal, es una cámara bastante aceptable que graba vídeos en resolución QHD y hace unas fotos más que dignas. Como veis, podemos ampliar incluso la grabación y el estabilizador de imagen que lleva incorporado es bastante bueno ya que hace que no tiende demasiado a la imagen. Aquí estoy yo con mi super resfriado y bueno, grabando vídeo con la cámara delantera de 5 megapíxeles de Elephone M2, una cámara que como os digo, siempre os suelo decir, estos terminales de origen chino, son terminales que nos ofrecen muy buenas especificaciones técnicas y las cámaras cada vez son mejores, aunque, como es lógico, no vamos a poder comparar a la cámara del Samsung Galaxy S6 y un terminal de la cámara del Samsung Galaxy S6 pero, por el contrario, es una cámara muy resuciona y que la verdad ofrece un muy buen rendimiento siempre que estemos en condiciones de plena. ¡Gracias! ¡Gracias!